Este es el predio donde se están construyendo las 10 aulas de clase donde se beneficiarán más de 1.200 niños de aquí del municipio de Guapi. Pero conozcamos un poco más de esta importante labor de la Armada Nacional que está llevando a cabo en este sector en el siguiente informe. Así va la obra de construcción en las aulas del Instituto de Puerto Cali en el municipio de Guapi, en el departamento del Cauca. Los trabajos se iniciaron hace más de dos meses y se espera que sean terminados en febrero del próximo año. Estamos adelantando la recuperación y reconstrucción de las aulas de la Institución Educativa Puerto Cali, las cuales estamos previstos terminar en tres meses y eso nos dará una capacidad muy amplia para que los niños puedan estar recibiendo clases de forma decorosa. En el día de ayer también veamos cómo el Gobierno Nacional está apoyando a la comunidad de Timbiquí con la donación de unas lanchas para transporte escolar por el río, cosa que antes no existía. Y lo que le apuntamos es que de la mano con el Gobierno Nacional y las entidades territoriales y locales demos la mejor condición para que esos jovencitos tengan en la educación el mejor futuro para ellos mismos. Esta no es la única obra que la Armada Nacional está realizando en este municipio de Guapi, pues también de manera conjunta con el Ejército y el Gobierno Departamental, construyeron este puente que da conexión a la cabecera municipal. Son realizaciones que responden a los anhelos de las comunidades y eso es lo más importante. Nosotros no estamos haciendo nada que no sea consultado con la comunidad y que parta de las necesidades de ellas mismas. Por eso estamos felices de la inauguración de este puente que lleva un nombre muy bonito, José Prudencio Padilla, quien fue un almirante de la patria, un hijo del pueblo afro. En obras como estas, donde intervienen los recursos de la Armada Nacional del municipio, se registra la presencia institucional que busca llegar a los territorios, no solo con el concepto de seguridad que es tan importante, sino también con esa inversión que, como lo digo siempre, le devuelve la fe y la esperanza a la gente para seguir luchando por buscar mejores condiciones de vida. Gracias a estas construcciones, más de 30 mil guapireños se verán beneficiados tanto en la educación como en la comunicación vial. Con estas obras, las autoridades y por supuesto los gobiernos locales buscan el desarrollo del todo el Pacífico colombiano. Desde Guapi, en el departamento del Cauca, informó Jennifer Nieva, Noticiero de Mediodía, información de primera.